Buenas noches, vamos a dar inicio a la ponencia obsolescencia evolutiva a cargo de María Luisa Eslava Rodríguez, es ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle, doctorante en pensamiento complejo de la multiversidad real Edgar Morín, asesora independiente de diferentes compañías de consultoría ambiental, ha desarrollado y mejorado metodologías para la evolución ambiental de proyectos, las dejo con ellas. Bueno, buenas noches. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es el tema de obsolescencia evolutiva y se refiere al tema de obsolescencia evolutiva respecto de la tecnología, entonces cómo la tecnología en su evolución va quedando obsoleta. Vamos a iniciar con una aproximación al concepto, los diferentes conceptos que hoy en día se manejan y que están como en el top of mind de las personas y cuál es la situación real de la tecnología que tenemos actualmente. Entonces, vamos a hacer una aproximación al concepto de qué significa obsolescencia. Entonces, vamos a iniciar con un dispositivo de almacenamiento de información que fue de los primeros que hubo, que es lo que se denomina disquets. Entonces, un dispositivo cualquiera que sea queda obsoleto por tres razones diferentes. La primera, porque está dañado, porque se dañó, entonces ya su vida útil se pierde. La segunda, porque tecnológicamente ya no es compatible con la tecnología del momento. Y la tercera razón, aunque la tecnología estuviera vigente, ya no es útil. Entonces, por estas tres razones es que un dispositivo puede quedar obsoleto. En este sentido, hay dos conceptos fundamentales que ahorita se manejan mucho y que son la obsolescencia programada o planificada y la obsolescencia percibida. La obsolescencia programada, nosotros la vivimos, digamos, en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando vamos a la casa de los abuelos o cuando vamos a la casa de los abuelos o los bisabuelos, vamos a la nevera y seguramente es la nevera que tenían hace 30 años. Y seguramente en sus casas, en aproximadamente unos 20 años mínimo, han cambiado la nevera una vez. Eso tiene una connotación y una connotación histórica que lo voy a mencionar muy levemente porque no es el objetivo de tratar eso. Y esta obsolescencia programada viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía quedó totalmente deprimida y pues todo el mundo se preguntaba, ¿cómo hacemos para revivir la economía? Entonces, las empresas decían, bueno, tenemos que hacer que se compre más. Pero entonces la gente decía, ¿cómo? Porque antes de 1950, de 1945, las empresas eran muy orgullosas de decir que sus equipos, que sus elementos duraban para siempre. Eso en esa época era un símbolo de orgullo. Entonces, cuando estaban diciendo, pero bueno, ¿cómo reactivamos la economía? Entonces, ellos dijeron, pues hagamos, o sea, la forma para que se compre más es que vengan más a comprar lo mismo. Entonces, hagamos cosas que duren menos tiempo para que vengan a comprar. Uno de los grandes exponentes, digamos, de la obsolescencia programada es esta bombilla. Esta bombilla la instalaron en 1901 en una estación de bomberos de San Francisco. Lleva más o menos un millón de horas prendida, ¿sí? Y no ha sido apagada desde 1901. ¿Esto qué significa? O sea, las bombillas normales, las de bulbo normal duran mil horas. Eso también tiene una razón. Después, en la segunda mitad del siglo pasado, todos los fabricantes de bombillas se reunieron y se preguntaron, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente compre más bombillas? Entonces, entre todos se reunieron y dijeron, pues hagamos bombillas que duren solamente mil horas. Entonces, se estandarizó que las bombillas tenían que durar solo mil horas, pero pueden durar 100 años. Y esta es una bombilla de las primeras que hubo. O sea, no tiene una tecnología muy grande, o sea, a comparación de lo que tenemos ahorita. Entonces, esto es lo que se denomina obsolescencia. En algún momento, alguna empresa quiso poner bombillas que duraran cuatro mil horas, pero todas las otras, o sea, casi como una mafia, se le vinieron lanza en ristre. Toda esta información, ustedes la pueden encontrar en YouTube. No me voy a detener en ella mucho. Ustedes pongan obsolescencia y encuentran análisis, desde análisis históricos hasta teorías de la conspiración. O sea, pueden encontrar toda la gama de información. Ahora vemos la obsolescencia percibida, que es como una hermanita o una hija de esta, que es la obsolescencia percibida. Entonces, volvemos al mismo que vimos anteriormente, que es el almacenamiento de información. Entonces, claro, puede que los disquets, y que supongamos que hoy tengamos los equipos para que los disquets funcionen. Pero, pues ya uno no se va a sentir tan bien trayendo un disquete. Entonces, esta es una, pues como un proyecto que, para hacer esta presentación, fue un proyecto que hicimos con mis sobrinas y pues van a ver fotos de ellas y pues me sirvieron de modelo. Entonces, ahí está ella, pues brava, con una maleta llena de disquets. Y aquí, y aquí feliz porque tiene, o sea, la misma información, o sea, esta presentación cabe en esos disquets. Esa misma presentación cabe en esa memoria y sobra. Entonces, yo me voy a sentir mejor trayendo la memoria que trayendo 20 disquets. Esa es la obsolescencia percibida. Obviamente, desde el punto de vista comercial, la obsolescencia percibida tiene una connotación distinta. O sea, la idea es como comprar más. Entonces, sale el último smartphone espectacular y a los seis meses sale otro, un poquito más evolucionado, que hace lo mismo, pero entonces este lo desecho para comprar el otro porque me veo bien. Eso es obsolescencia. Pero ahora vamos a hablar de la obsolescencia evolutiva, ¿sí? Entonces, ese es un concepto que yo acuñé, o sea, no lo encontré en internet, pero es una forma de decir que también la tecnología tiene un crecimiento natural. La tecnología tiene unos ciclos y en esos ciclos se va volviendo obsoleta. Para eso, vamos a analizar una ley que se llama la ley de Moore. Entonces, si por ejemplo, yo tengo en esta línea el tiempo, aquí tengo el avance tecnológico y por este lado tengo el costo de esa tecnología, la ley de Moore me dice que a través del tiempo, mientras el avance tecnológico evoluciona, sube, su costo se reduce. ¿Eso qué significa? Que antes cuando yo compraba el disquete tenía un costo alto, pero ahora comprar la memoria tiene un costo más bajo, ¿sí? Entonces, cada vez vamos a encontrar cosas mejores, que hacen mejores cosas, o sea, mañana encontraremos cosas mejores que las de ayer, que las de hoy, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con obsolescencia evolutiva y que no está mal, ¿sí? O sea, la cuestión no es que este disquete haya quedado obsoleto, porque el conocimiento ha avanzado mucho, ¿sí? Y no podemos, o sea, ahorita vamos a ver unos ejemplos de qué necesitaríamos si estuviéramos con este tipo de tecnología. La cuestión es que tenemos que manejar adecuadamente esto. Entonces, eso ya lo veremos. Bueno, entonces, la ley de Moore, o sea, para poder hacer esta presentación, pues yo empecé mirando como imágenes de internet, como mirando videos, pero me di cuenta que yo tenía mucha ley de Moore acumulada en mi casa, ¿sí? O sea, hay mucha, mucha obsolescencia en mi casa y yo dije, pues voy a aprovechar todos esos equipos, todo eso para hacer esta presentación. Entonces, ahí como ustedes pueden ver, ya ahorita la vamos a desagregar un poco. Tenemos mucho espacio para guardar basura, ¿sí? Entonces, esa es toda la obsolescencia que hay en mi casa. Aquí están mis sobrinas jugando, pues, con todos esos equipos. Y esta obsolescencia, en términos reales, es lo que se denomina los RAE, ¿sí? O los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ese es el tema álgido de la obsolescencia. No que sea obsoleto, ¿sí? No que yo compre otro smartphone, ¿sí? No que yo me sienta mejor o peor con un teléfono. Bueno, esa no es la esencia o esa no debe ser, digamos, la lucha. Porque este tema de la obsolescencia percibida y la obsolescencia programada se vuelve casi una lucha ideológica, ¿sí? Pero la lucha debe ir a esto. A cómo yo voy a manejar estos residuos que son la consecuencia de la obsolescencia. Bueno, esto también, todas las fotos, pues, hasta como del pasado, están en mi casa. Entonces, empezamos con el primer dispositivo de almacenamiento que fue el disquete, que tenía de 1.2 megas, pasando por el disquete más chiquito, que creo que se llamaba de 3 y media, luego el CD, luego el DVD, y luego esta memoria de 8 gigas que cabe, es más pequeña que una moneda de 200 pesos. ¿Sí? Entonces, miren cómo ha evolucionado. Entonces, estos 8 gigas de información volvieron obsoletos 1, 2, 3, 4 dispositivos. ¿Sí? Y está bien, porque miren la capacidad que tiene. La cuestión es que debemos pensar, es cómo vamos a manejar todo esto. ¿Qué implica que esto se haya vuelto obsoleto? ¿Dónde está? ¿Sí? Ese es el sentido que debemos manejar. Entonces, aquí, en este puntico, está la memoria chiquitica que habíamos visto. Y estas dos cajas son el número de disquetes que se necesitarían, que son más o menos como 7 mil y pico, para poder almacenar la información. ¿Sí? Entonces, tecnológicamente está bien. ¿Sí? La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con los otros 7 mil disquets que ya no utilizamos? ¿Qué los hicimos? ¿Sí? ¿Sabemos dónde están? Entonces, ese es como el... Entonces, vamos a ver ahora también con el computador. Este fue el primer computador del mundo. Práctica, el primer como computador personal del mundo. ¿Sí? Que es el ZX81. Inclusive, están en los videos de Discovery y de NatGeo. ¿Sí? Y lo más interesante es que están en mi casa. ¿Sí? Este computador, o sea, esto es tomado de mi casa. O sea, este... Mi papá... A mi papá le gustaban mucho los computadores. Y él tuvo ese computador, lo mandó a traer. Y miren cómo se almacenaba la información en cassettes. En cassettes de audio. Y cada cassettes de audio es un programa. Y en ese momento se podía hacer mucho. ¿Sí? Luego... Luego, bueno, vino el computador normal. Luego ya vino el computador que ya... El computador que ya todos conocemos. Luego vino el portátil. Y ahora está la tablet. Y dense cuenta cómo cada vez más la mesa tiene más espacio. ¿Sí? Ya una tablet ahorita está... Puede hacer lo mismo que hace un computador. Hace un año no. Pero hoy ya los computadores están volviendo tablet. O sea, ya... Por ejemplo, antes cuando salió la tablet, la tablet era como para hacer reuniones, para chicanear, para mostrar. Pero hoy ya tú puedes manejar programas robustos en una tablet. Por ejemplo, unos... Programas de información geográfica, tú las manejas perfecto en una tablet. Lo mismo, esto es como toda la evolución también de la música. De cómo empezó a pasar de la música del... Ay, perdón. De cómo empezó a pasar, pues, del vinilo al cassette, ¿sí? Hasta llegar al iPod. Este, a continuación... Este es un pequeño proyecto. O sea, para que vean que miren que sí está en mi casa. ¿Sí? O sea, no es una foto de internet. Sí está ahí. ¿Sí? Entonces, este fue un pequeño proyecto que hicimos con mis sobrinas. ¿Sí? Como para mirar cómo es el timeline, cómo es la secuencia. De la evolución de la tecnología. Entonces, esto... O sea, ya lo vamos a explicar mejor. Ya lo vamos a ver un poquito mejor. Pero esto es como ha funcionado tres áreas distintas. Que son la parte de música, la parte de video, y la parte de computadores. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo ha evolucionado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la parte de música. ¿Sí? Que empezó con la parte de los vinilos, de los acetatos. ¿Sí? No tenemos las radiolas esas grandototas, pero la radiola era una cosa así grandotota para el disco. Y otra cosa, el doble o el triple, para almacenar todos los discos. Eso se llamaba la radiola. Entonces, empezó... Entonces, después llegó el cassette, y con el cassette llegó el equipo de sonido, y ya su último espécimen es la grabadora. Todavía hay grabadoras de cassette. Todavía uno puede encontrar en un supermercado grabadoras de cassette, pero eso ya está obsoleto. Luego vino el componente donde se ponían CDs y DVDs. Luego se empezó a almacenar la información. Luego llegó el iPod, la tablet, y pues, quién sabe qué seguirá. Hay una cosa muy interesante que descubrimos cuando empezamos a hacer esto. Que antes, el dispositivo donde estaba la música era diferente al dispositivo en el que se escuchaba. Hoy no. Se empezó a unificar. Hoy tú no necesitas un disco para escuchar una música, porque el mismo dispositivo donde escuchas es el mismo dispositivo donde se almacena esa información. Eso es como un avance bastante interesante. Lo descubrimos fue cuando empezamos a hacer todas las conexiones fue interesante porque los conectamos al principio con lanitas pues como para mirar el tema. Entonces, fue también un ejercicio muy bonito con ellas. Entonces, ahora vamos a ver el tema de los computadores. Entonces, lo mismo cuando empezó la computadora, la primera computadora, y que empezó, luego sigue el almacenamiento, los dispositivos de almacenamiento de información. y cómo pasó de la torre del computador al portátil, y luego al DVD, a la memoria, y al iPod y a la tablet. Ahoritica hay una cosa muy interesante, y es que en un punto, la forma en que se maneja la información de música empezó a ser la misma con la que se empezó a manejar la información de computador. Tú almacenabas lo que había en un cassette de música, en un CD, pero también puedes hacerlo en los programas de computador. Y si miramos, y si miramos lo que pasa, en el tema del video, sucede lo mismo. En un punto, todas se conectan. ¿Sí? Entonces, yo me pregunté por qué. O sea, llegó un punto en que todo se conectó. Cosas tan distintas, como el video, como la música, y los programas de computador, desde un Word, desde un Excel, hasta un programa de información geográfica, hasta los programas Wikileaks, se manejaron por un CD. ¿Por qué? Entonces, la respuesta que yo creo, es la siguiente. Entonces, aquí ya podemos, entonces, de la primera imagen, entonces, ya nos queda más claro cómo es ese seguimiento. La razón por la que yo creo que todo se unifica es porque en un punto descubrimos que la música, o sea, voy a decir unas redundancias, pero es a propósito. ¿Sí? Al principio nosotros creíamos que la música era música, que el video era video, y que los programas eran programas, pero descubrimos que la música es información, que el video es información, y los programas son información, y la información se puede almacenar de la misma manera. ¿Sí? Eso es una, ese click que en algún momento hicimos para llegar a esto, fue un avance grandísimo. ¿Sí? Que nosotros decimos qué es lo que viene, o sea, qué se viene ahorita. Entonces, esta es una foto, este es un video tomado hace, el domingo, se bautizó de uno de mis sobrinos, y digamos que cuando uno está como en pos de buscar algo, como que en todo empieza a ver lo que está buscando. Resulta que en esta foto nosotros vemos, en esta foto, en esta, nosotros vemos que mientras hay una cámara fotográfica, hay un celular, dos celulares, tres celulares, cuatro celulares, una tablet, y por supuesto, el iPod con el que se tomó esto. Entonces, miren, solamente una cámara fotográfica. ¿Sí? Entonces, ya el smartphone está empezando también a reemplazar el computador y empezar a reemplazar todo eso. Entonces, esto lo he querido mostrar así para mostrarlo como más vivencial, o sea, digamos, es una cosa, todo lo que ustedes han visto son cosas que nos pasan a todos, pero que en este caso particular me pasa a mí y que, o sea, que las viví. ¿Sí? Que es, o sea, me pareció más interesante que de pronto haber sacado fotos de internet y de pronto hubiera hecho algo más bonito pero me parece más chévere así. Entonces, ahora la pregunta que queda es ¿qué se viene? ¿Sí? La respuesta no es muy alentadora. Esta tortuguita se llama el solitario George. El solitario George fue una tortuga que murió en junio del 2012. Él es la, él fue el último espécimen de una subespecie de las tortugas galápagos. Durante el tiempo en que estuvo vivo era un espécimen que, valga la redundancia, estaba vivo. ¿Sí? Así, o sea, era, o sea, la subespecie estaba viva pero él ya estaba extinto. ¿Sí? ¿Qué es lo que, a eso que me refiero? Esta tecnología que tenemos hoy, todo lo que tenemos hoy ya está obsoleto. Vamos a ver por qué. Ya lo vamos a, vamos a demostrar por qué. Fue muy interesante cuando, cuando estaba, cuando estábamos haciendo el proyecto con mis sobrinas armando todas las cajitas, mi sobrina mayor me preguntaba, tía, yo entiendo que todo lo otro ya no se utiliza, pero yo no entiendo por qué la tablet ya no se va a volver a utilizar. O sea, eso me pareció muy interesante, entonces yo le decía, porque la tecnología y el conocimiento siguen avanzando. y así como hubo conocimiento que me ayudó a descubrir que una tablet puede reemplazar todo esto, mañana yo voy a descubrir otro elemento que me va a ayudar a reemplazar la tecnología, porque siempre estamos, estamos evolucionando. Esto es muy interesante porque cuando nosotros, cuando nosotros analizamos una situación, para nosotros es fácil analizarla hacia el pasado, cuando uno voltea a mirar hacia el pasado es fácil reconocer los errores, los aciertos, porque cuando uno se ve a sí mismo hacia el pasado, uno se ve como objeto de un análisis, pero cuando nos analizamos como presente, nosotros somos a la vez sujeto y objeto y en ese momento para el cerebro es difícil, es difícil como manejar eso. Entonces, por eso, ahoritica vamos a ver las cosas que están pasando hoy, no son las cosas que van a pasar dentro de 10 años, dentro de 30 años, están pasando ya. Lo que pasa es que también hay connotaciones geopolíticas, connotaciones políticas, industriales, de patentes, en fin, de cosas que retienen el avance de muchas cosas, pero esto ya está obsoleto. Entonces, esto es una foto de cosas que tomé acá para demostrar como un comentario sarcástico de que todo lo que está aquí ya está obsoleto. Nosotros recorríamos y veíamos un computador muy poderoso y muy potente y alguien nos comentaba como con mucho orgullo que era un computador de 9 mil dólares y súper potente, pero ya está obsoleto. Vamos a ver por qué. por varias razones, no me acuerdo cuántas. Porque hay nuevos materiales, tenemos nuevos descubrimientos, nuevos inventos y nueva información. Nuevos materiales. Hay un material ahorita que se llama el grafeno. El grafeno es un alótropo del carbono. Alótropo es una palabra muy complicada para decir que es un elemento que, o sea, voy a explicarlo con un ejemplo que es mejor. El carbono, ustedes conocen el carbón que se utiliza para hacer un asado. Ese carbono es muy abundante en la naturaleza. Un alótropo del carbón es el diamante. Tiene el mismo componente, o sea, tiene carbón, es lo mismo, solo que por condiciones de presión, temperatura y tiempo, los enlaces de carbono se modificaron para crear, a pesar de ser el mismo elemento, un material distinto con diferentes propiedades al material original. Pero no es porque le hayan adicionado otro elemento químico. El grafeno es un alótropo del carbón, que tiene unas ciertas características que ya las vamos a ver. Ah, bueno, este tema es interesante. Hay una cosa que se llama el grafén flagship, que es como el barco insignia del grafeno. O sea, en este está Nokia. O sea, no es una cosa, digamos, futurista. Esto ya está. Más o menos como desde el 2005, desde el 2003, 2005, las empresas tecnológicas empezaron a utilizar el grafeno y ya ahorita Nokia está empezando a hacer proyectos experimentales, aunque dicen que ya lo está haciendo para la sensibilidad de sus cámaras utilizar el grafeno. O sea, no es una cosa, digamos, lo que quiero como tener, que tengan en cuenta es que esto ya está. Y parece que a partir del 2016 Nokia va a empezar a hacer sus computadores a base de grafeno. Entonces, vamos a ver, dura un minutico, cuáles son las potencialidades de ese grafeno. de ese grafeno. ¡Suscríbete! 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 Entonces, como se dan cuenta, esto es una cosa seria. ¿Sí? O sea, no, esto no son los Illuminati.com ni Teorías de la Conspiración.com. Esto es, esto es serio. La otra cosa son los nuevos descubrimientos. Entonces, hay una, hay, esto es, esto es una cosa que se llama el modelo estándar. El modelo estándar es el modelo como, como, como hemos entendido la materia. Desde la, desde lo que nosotros entendíamos como átomo, ¿sí? Hasta todas las cosas, los quarks, los electrones, los, los cuantums y unas cosas que, que esa es otra cosa interesante que, que, pues de mencionar como un, como un paréntesis y es que nosotros hemos avanzado muchísimo en conocimientos de física, química y biología. Pero nosotros hoy explicamos la, explicamos la vida, explicamos nuestro entorno con la biología y la física del siglo XIX. O sea, esto, perdón, esto todavía no, no lo enseñan en los colegios y en las universidades. Pero existe, ya, el último descubrimiento que se descubrió a finales del 2012 es lo que llaman el bosón de XIX. ¿Por qué lo traigo a colación? El bosón de XIX es, es como el santo grial de la materia. Ese bosón de XIX es el que le da, o sea, le da, o sea, mejor dicho, le da propiedades a la materia, mucho, con esto podríamos crear materia, ¿sí? O sea, es así de alucinante, obviamente, falta tiempo para poder, o sea, hasta ahorita lo descubrimos, los científicos están hasta ahorita 99% seguros de, de su descubrimiento, o sea, de su existencia. Porque este se dedujo matemáticamente como en 1960 y hasta ahorita se descubrió. Pero ustedes se imaginan que podamos, poder fabricar materia, o sea, esto, esto cambiaría para siempre muchas de las formas que hacemos, de las, de las cosas que hacemos. Por ejemplo, el tema de los supersónicos, podríamos crear esos, esos aviones voladores porque, o sea, digamos, la teoría dice que, que como, como, como el bosón de XIX es el que le da materia, o sea, o sea, es el que le da las propiedades a la materia, uno podría crear aviones que sean muy livianos, eliminar como, de la materia el peso y poder, poder, eh, hacer que floten. Eso, combustible, eso, o sea, hay, hay muchas cosas, ¿sí? También, con eso se pueden hacer campos de fuerza, se puede hacer lucha contra el cáncer y ¿por qué no? Si es así, tal vez en un futuro, ese sí es un futuro bastante, bastante, lejano, podríamos hacer oro en vez de extraerlo, o sea, la cuestión, ¿sí? Todavía eso son como especulaciones, ¿no? Pero, pero está ahí, o sea, eso es lo que está ahí. Entonces, o sea, está pasando lo mismo que pasó con el genoma humano, ¿sí? Entonces aquí, aquí, o sea, nosotros ya estamos, o sea, ya hackeamos la contraseña de la vida, ahora estamos hackeando la contraseña de la materia, ¿sí? Entonces, a ese punto vamos. Entonces, nuevos inventos. Esta es la primera computadora que existió en el mundo, que era una computadora grandototota, grandototota. y esta es la, una de las primeras computadoras cuánticas. Ellos funcionan con unas, con las leyes, las leyes de incertidumbre de Heisenberg y una sola computadora puede hacer los cálculos y procesar la información que hacen todas las calculadoras del mundo, hoy, con un rendimiento de energía y una velocidad impresionantes. Todavía, o sea, digamos, y es igual de grande, miren el tamaño, de las personas y el tamaño de la máquina. Pero algo debe tener, porque Google tiene esta empresa, que no la pronuncio porque, porque no, como no sé cómo se pronuncia, entonces, pues no quiero hacer el oso, que es el mayor proveedor de armas del mundo y lo tiene la NASA. Entonces, si lo tienen es por algo. Ahoritica hay unas dudas. Pues, los escépticos dicen que esta computadora no trabaja del todo en modo cuántico. O sea, el tema de la física cuántica es un tema alucinante también, muy interesante, que tampoco se está enseñando en las universidades, en los colegios y, por ejemplo, este rayo láser que nosotros vemos funciona bajo las leyes de la física cuántica. El poder pasar, yo esto, funciona bajo las leyes de la física cuántica. no lo entendemos, o sea, si me pueden explicarlo, no puedo, porque no lo sé, no tuve ese conocimiento sino de lo poco que he leído, pero funciona bajo ese principio, pero no lo sabemos. O sea, eso también, o sea, digamos, aquí estamos también como analizando, porque la obsolescencia es, o sea, cuando ustedes ven un equipo, ¿sí? Un equipo es conocimiento, o sea, hubo unas eras que dedicaron su tiempo, su esfuerzo, su vida a crear un dispositivo X o a crear una máquina X, ahí hay X años de conocimiento, ¿sí? Hay una cosa interesante que, por ejemplo, nosotros ya sabemos que el sol no gira alrededor de la Tierra, eso ya lo descubrimos y ya lo tenemos bastante claro. Sin embargo, sin embargo, nosotros todavía decimos que el sol sale por el oriente, ¿sí? Nosotros tenemos un concepto de hace cinco meses, no podemos explicarlo, o sea, nosotros como decimos es que la Tierra se aproxima hacia el oriente del sol, o sea, todavía no somos capaces de decirlo, ¿por qué? Porque todavía nos falta como asimilar muchas cosas del conocimiento. ¿Qué sucede? La otra, la otra, la otra razón por la que esto ya está obsoleto es por la nueva información. ¿Qué sucede? Aquí, digamos, de acuerdo como a los documentos que yo encontré en internet, de acuerdo pues como a la información de los teóricos de la información que hablan de cómo ha evolucionado, ellos dicen, entonces, con lo que ellos decían, yo creé esta gráfica, ¿sí? Entonces, ellos dicen que desde el año 5000, que es más o menos de donde se tienen registros históricos, hasta el año 1750, hubo una duplicación de información, ¿sí? Luego, 200, o sea, 283 años después, el conocimiento en todas las áreas del saber se ha duplicado aproximadamente siete veces. Si nosotros vemos esta gráfica así, de pronto no se ve muy claro. Voy a mostrarles la gráfica cómo se ve partiendo desde acá. Esto es la información del conocimiento, cómo se ha duplicado el conocimiento de 1750 a 1900, o sea, en sólo 250 años, se duplicó toda la información que se conocía desde el inicio de la humanidad, ¿sí? Luego, sólo 50 años después se volvió a duplicar esa información y así sucesivamente entre el 2005 y el 2010, cada cinco años sabíamos algo nuevo en todas las áreas del saber humano, biología, ciencia, informática. Ahoritica estamos en tres años, cada tres años sabemos algo nuevo. ¿Eso qué significa? que los que están hoy en la universidad, los que entraron hoy, o los que están hoy en primer semestre, cuando salgan, si fueron juiciosos y salieron a los cinco años, se ha duplicado la información dos veces, o sea, ya la información que tienen es obsoleta, ¿sí? ¿Pero qué pasa? Fueron educados con una persona que tuvo información mucho más antigua, eso también nos pone a reevaluar un poco la educación. los teóricos de la información están llegando que más o menos a partir del 2018, cada tres meses vamos a saber algo nuevo. Entonces, si se demoraron 70, si nos demoramos 70 años para pasar del computador ZX81 a una tablet, ¿qué vamos a poder hacer en tres meses? son cosas que no caben en la cabeza. Entonces, como les digo, esto también nos pone a repensar muchas cosas, a que la educación también debe ser dinámica, ¿sí? Porque si el conocimiento va a ser nuevo en tres años, la educación debe, o sea, eso es un reto muy grande, ¿sí? Entonces, pues, también, bueno, entonces, aquí hablo de una nueva obsolescencia y que tiene que ver mucho con la presentación que hizo Ibrahim, que esto está indicando que también va a llegar un poco de nuestra propia obsolescencia. Ahoritica, digamos, hace aproximadamente como una semana, dos semanas, bueno, ahí no saqué bien la foto ahí del video, de una persona que podía mover una pierna, una pierna, o sea, una prótesis con su mente, pero eso no es nuevo, eso viene casi, o sea, digamos que ese desde los 70, no sé si algunos, bueno, con lo que voy a decir se me va a notar la edad, pero ustedes se acuerdan del hombre nuclear, entonces, entonces, el hombre nuclear era pues el hombre del millón de dólares, un hombre que tenía dos piernas, un brazo y un ojo biónicos, desde 1970 estamos en eso, lo que fue ciencia ficción hoy es una realidad, pero esto, esta foto es del 2010, o sea, dos brazos que se pueden mover con la mente, o sea, porque uno dice, bueno, un pie, o una pierna, o una extremidad, pero dos extremidades, o sea, ¿cuánto ha avanzado la tecnología para que podamos mover dos extremidades ajenas a nosotros con la mente? Eso tiene unas implicaciones también de conocimiento bastante fuertes, entonces, por ejemplo, esta persona tiene un chip, ella es cuadripléjica, pero entonces, como las personas cuadripléjicas sí tienen su funcionamiento cerebral, bien, entonces, le implantaron un chip con unos robots para que pudiera como autosostenerse, ¿sí? Y esta es una, o sea, es una cosa impresionante, o sea, para mí, esta es una de las primeras impresoras de ADN, ¿sí? O sea, tú puedes coger, o sea, el código de la vida son cuatro, adenina, guanina, citosina, y ahorita se me olvidó la otra, que son con lo que se arma el código genético, tú puedes tener el código genético de un corazón, meterlo en una máquina y hacerlo, o sea, ¿que es fantasía? No, no es fantasía, que obviamente es comercial, pues no, no es comercial, o sea, todavía está en cuestiones experimentales, pero tú puedes ya fabricar un corazón, así como Ibrahim hablaba de la impresora de 3D, ya está la impresora de ADN, que es ahí donde les digo de la nueva obsolescencia, es que, o sea, digamos, por ejemplo, estos brazos y esta pierna y este chip, pues, en este momento están funcionando, o sea, o se están haciendo para reemplazar, digamos, partes dañadas, ¿qué pasa o qué va a pasar cuando esto puede ser, llegue a ser estéticamente aceptado? ¿Sí? Si ayer una niña le decía a la mamá que le pagara las prótesis de la cola, por ejemplo, el día de mañana ¿qué tal que diga que no le gusten las piernas si se quiere poner unas nuevas? Ahí es donde viene el tema ético, ¿sí? Y ahí es donde viene quién va a quedar obsoleto, o sea, nosotros ahí sabemos que no utilizamos ni el 10% de nuestro cerebro, pero ya estamos creando chips para implantar el cerebro para la memoria, aunque un chip es muy, o sea, no sé, como muy arcaico para la potencialidad de la mente humana, pero ya lo estamos creando. ¿Qué va a pasar con la gente que no pueda acceder a eso? También viene una, o sea, todas las cosas vienen con sus pros y sus contras, viene esa nueva obsolescencia. Ahí hay un tema, ahorita crearon unos nanobots que se llaman los respirocitos. Los respirocitos son como unos glóbulos rojos, unos nanobots que están circulando y por ejemplo en el momento en que el corazón se para, los nanobots se activan para darle oxígeno y darle por decir algo suena raro, suena extraño, darle 20 minutos de autonomía a la persona para que pueda ir a un médico, por ejemplo. A eso hemos llegado y no es, o sea, no es futurismo, ya está. Entonces, todo eso va a hacer que nuestra tecnología, o sea, ahora cuando uno ya mira su computador, uno dice, o sea, el último computador que compró y que es el mejor, uno ya lo va a mirar con otros ojos, uno va a decir, sí, o sea, ya sabiendo esto uno dice, esto está obsoleto. Obviamente, como les decía al principio, a esto le faltan, o sea, esto de pronto hay un catalizador que es la geopolítica, la misma política, el comercio, las industrias, pero por ejemplo lo que decía Ibrahim en la conferencia anterior, que ahorita hay mucha información libre, mucha información abierta, entonces digamos que en pues en el siglo pasado, como a finales del siglo pasado, era fácil ocultar información, hoy Snowden y el otro nos enseñaron que no, que la información no está tan protegida como nosotros creíamos, entonces, ese tema va a hacer que de pronto esto llegue más rápido que lo que las empresas quisieran o los políticos o los grandes políticos quisieran. Entonces, pues, la cuestión es qué hacer, ¿sí? la cuestión aquí ya después de que vimos todo eso, pues la idea no es generar un sentimiento como de impotencia, ¿sí? Simplemente era mostrar lo que hay pero también cómo podemos ser parte de la solución, ¿sí? Entonces, hay tres conceptos que es cambiar el pasado, qué estamos haciendo hoy y proyectarnos hacia el futuro. Entonces, cambiar el pasado es muy sencillo, o sea, parece imposible, uno dice, de pronto necesitaríamos una máquina del tiempo para cambiar el pasado, pero resulta que es relativamente fácil y es solamente ubicarnos si nosotros, o sea, nosotros ya vimos como todo, ah, bueno, este tema de cambiar el pasado es muy interesante y muy bueno y sirve para todas las áreas, no solamente para eso, obviamente, yo lo voy a aplicar para este tema. Esto lo estamos trabajando, o sea, esta es una forma experimental de trabajo para poder mirar las cosas de manera diferente desde una empresa que se llama Global Link Solutions, GLS, es una empresa colombiana, entonces, estamos tratando como este tema experimental a ver si mirando las cosas de otra manera podemos llegar a cosas distintas, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambiamos el pasado? Como les decía, esto ustedes lo pueden utilizar para cualquier área de la vida. Entonces, ustedes se paran aquí y se ponen, digamos, a 20 años, ¿sí? Entonces, si ustedes miran y digamos, en este caso, con toda la información que hay acá y en el tema de la obsolescencia desde el punto de vista ambiental, lo que sabemos es que van a haber muchos residuos, o sea, muchísimos. o sea, si en este momento dijéramos, todo esto está obsoleto, o en Michigan, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿sí? Entonces, si nosotros nos posicionamos como en unos 20 años y decimos, en 20 años o en 10 años o en 5 años, en lo que sea, va a pasar esto, entonces, yo sé que dentro de 5 años ese va a ser mi presente. ¿Eso qué significa? Que hoy, este presente es el pasado de ese futuro. Entonces, si yo me puedo proyectar allá y voltear a mirar atrás para ver qué estoy haciendo hoy y si veo que estoy haciendo algo mal o que puedo hacerlo mejor y me voy en la dirección que creo correcta, realmente estoy cambiando el pasado. ¿Suena así? O sea, eso es importante. Entonces, en este tema de residuos y es una cosa que pues, en todo un evento tecnológico y que es también como un reto para todos los que están acá, es nosotros nos proyectamos y vemos y sabemos, o sea, nosotros ya sabemos que este presente, este hoy que estamos acá es parte del pasado de un futuro presente, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, nosotros desde GLS estamos manejando el tema de tanques de ideas y tanques de proyectos, ¿sí? Precisamente con este tema un poco el tema de residuos, el tema de la obsolescencia tecnológica y estamos mirando cómo podemos manejar el tema. Nosotros no manejamos las cosas como problemas, esto no es un problema, es una situación, es una situación que de pronto tiene aspectos no controlados. Cuando tú manejas los temas como problemas, siempre te enfocas a una solución, entonces dices, bueno, hay una o dos soluciones. cuando tú tienes una situación, o sea, la respuesta a esa situación se te vuelven posibilidades y cuando tú hablas de posibilidades, tú puedes tener infinitas, bueno, no infinitas, pero muchas posibilidades. Entonces, por ejemplo, tú puedes, por decir algo, oiga, tenemos esto, esto, esto y esto, esto no lo podemos hacer nosotros, pero sabemos quién lo hace, o esto está bien, pero no me interesa, lo dejo, pero le entrego la información a alguien que de pronto sí lo puede hacer, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista lo estamos manejando. Entonces, ahorita estamos como desarrollando una idea que ya está pasando del tanque de ideas al tanque de proyectos y es cómo medir la obsolescencia, o sea, cómo la medimos, o sea, cómo podemos determinar que la gente, que las personas, porque, ya voy a hablar de esto más adelante, tengamos herramientas para la toma de decisiones, porque digamos cuando tú entras a YouTube y pones obsolescencia, tú encuentras denuncias y entonces las teorías de la conspiración, entonces los Illuminatis nos quieren controlar y el grupo Bilderberg está dominando el mundo y nos quiere, ¿sí? Pero eso lo único que hace es simplemente darle la responsabilidad a otro, ¿sí? Nosotros estamos mirando qué podemos hacer y qué le podemos entregar a la gente, entonces estamos desarrollando cosas a través de sistemas de información geográficas, a través de registros y como armando un proyecto de cómo podemos entregarle tanto a las empresas también, porque la denuncia, o sea, yo no puedo decir, no, es que la marca Pepito daña los celulares cada año, demostrémoslo y mostrémosle, decir, mire Pepito, es que usted, mire, en tal parte, en tal parte, mire, ya van tantas personas que el celular no les dura ni un año, ¿sí? Todas las cosas deben ser con demostraciones y con información sólida, veraz, verificable, entonces, en ese sentido, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación, hacemos esto, cambiamos el pasado, entonces decimos, listo, ¿cómo estamos hoy? Pero cuando nosotros no miramos el cambiar el pasado, surge la pregunta de mi sobrina que les comentaba, ¿por qué? O sea, yo entiendo por qué esto es obsoleto, pero no entiendo por qué esto va a ser obsoleto, entonces, cuando nosotros nos proyectamos y somos capaces de cambiar el pasado, es cuando podemos hacer eso. Ay, es que es para acá. Listo, entonces, ah, entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Entonces, ¿cómo se mueve el tema de esto? O sea, como les decía, el tema de la obsolescencia la verdadera situación que tiene la obsolescencia hoy son los residuos tecnológicos o los RAE, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo hoy en Colombia? ¿sí? Es, desde el punto de vista legal, en julio, o sea, hace tres mesesitos se ratificó la ley, o sea, una ley que es, o sea, mejor dicho, se creó la política para la gestión de residuos electrónicos, ¿sí? O sea, ya tenemos un paso, ¿sí? Entonces, porque la otra cosa cuando uno está en el tema de hallar, de analizar situaciones, uno tiene que ver qué está pasando en el entorno, que otras personas están haciendo otras cosas. Posiblemente, yo no tenga el poder para manejar el tema político, tampoco me interesa, pero sí tengo que saberlo para poder apalancarme en él y poder tener todas esas posibilidades que yo sueño. Hay otra cosa desde el punto de, o sea, desde esta página, rae.org.co, ustedes encuentran toda la información, todo lo que se está haciendo en cuanto a residuos tecnológicos. ¿Cómo les digo? Falta mucho. Ahoritica vamos a ver algo, o sea, cómo se están manejando, digamos, aparte, que uno dice, uy, no se están como manejando muy bien estos residuos, ¿sí? Y hay diversos proyectos de ley, entonces, si a uno le interesa un tema como este, sería bueno como ir, o sea, poner, por ejemplo, proyectos de ley RAE, a ver qué está pasando, ¿sí? No para ser politiquero, no para meter una ley, sino que está, inclusive, muchas personas que no son políticas, de pronto, por entrar a un proyecto de ley, encontraron que los famosos micos, ¿sí? y sin ser político ni nada, pudieron hacerle frente a eso y de pronto no dejaron que saliera una ley perjudicial, ¿sí? Entonces, es importante que si nosotros estamos en busca de algo, miremos qué se está haciendo desde todos los puntos de vista. en cuanto a la gestión en esa misma página RAE, ya tenemos, o Colombia tiene, gestores de estos residuos en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, ¿sí? Entonces, ya hay, entonces, y están los directorios, están todo, porque, digamos, yo ya estoy llamando, digamos, aquí en Bogotá, yo estoy mirando, yo estoy mirando ya aquí en Bogotá, porque, pues, es que tengo mucha basura y lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, una de las cosas que yo, que nosotros hacemos, digamos, mi teléfono, bueno, está por allá metido, pero mi teléfono es un teléfono bruto, digamos, o sea, no es un teléfono inteligente, ¿sí? Y no tiene WhatsApp, no tiene juegos, no tiene, o sea, sirve para llamar y responder, ¿sí? Es lo que se denomina una flecha. Resulta que yo tengo una flecha porque la panela que tenía anteriormente me la robaron, ¿sí? Entonces me tocó comprarme una flecha porque ya no había panela. Entonces, digamos, y así son, son las, los celulares en mi casa son horribles, pero la política nuestra es utilizar las cosas hasta que ya no sirvan, ¿sí? Entonces a mí me dicen, oiga, pero, ¿qué usted cómo se ve? Usted va a una reunión y así, toda ingeniera y todo y yo, pues sí, pero es que a mí todavía me sirve. En este momento estoy viendo como la necesidad del tema, ¿sí? Porque a veces que no, que el correo, que no sé qué, pero pues todavía no me gusta que a uno lo localicen siempre. Entonces no, entonces siempre tengo la excusa, ah, es que no tengo smartphone, entonces pues no, no tengo conectado mi correo, entonces, porque le envié el correo y yo, ay, pero es que cuando llegué a la casa lo meto, ¿sí? O sea, es también como, como una política también de vida. Esta foto, que está acá, esta foto fue tomada el sábado, el, el martes. Esto es en el, en la, en Bogotá, en la Avenida Rojas con 68, en el Parque Simón Bolívar, o sea, o cerca, en uno de los separadores del Parque Simón Bolívar. Aquí, o sea, me quedó papayita, o sea, fue, estaban acá, cuando fui a tomar la foto, el señor había, o sea, como se dan cuenta, aquí hay unos recicladores que estaban como cuidando el tema, lo que me decían era que el camión que llevaba esos residuos se varó y se dañó, o sea, sí, tuvo una avería, entonces, tuvo que descargar los residuos, pero que ellos ya venían por el ahorita, entonces, yo, o sea, como que uno queda como, sí, y que fue desde ayer, o sea, desde el lunes y todavía no lo han recogido, entonces, miren como las consecuencias de esto, ¿sí? La otra parte es proyectarnos hacia el futuro, entonces, ya cambiamos el pasado, ya sabemos qué es lo que se está haciendo, hay muchas otras cosas que se están haciendo, pero la idea de esta, de esta, de esta charla era más como, como alertarlos a que hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer desde ustedes mismos, ¿sí? y más en un evento como este de, por ejemplo, como Ibrahim hablaba ahorita que se nota que tiene un conocimiento de robótica impresionante y muchos de ustedes tienen conocimientos bastante fuertes en temas de internet, en temas de informática que podrían generar aplicaciones que pudieran ayudar a esto, a cómo manejar los residuos tecnológicos, a cómo aprovecharlos y en eso hay un concepto chiquito ya para terminar que cuando, cuando yo empecé a armar esta presentación y le comentaba a varios amigos, entonces hablaban de la obsolescencia percibida y planificada y decían que no, que es que volvía en tema de la conspiración y del grupo Bilderberg y entonces que nos tienen dominados entonces tenemos que hacer, no, o sea, como, y uno dijo no, es que tenemos que revolucionar el tema, entonces yo dije, sí, entonces yo le dije, o sea que usted lo que dice es que tenemos que ser como revolucionarios del tema, sí, tenemos que ser revolucionarios del tema, no, eso, y ustedes saben que esa palabra revolucionario en estos países latinoamericanos tiene una connotación fuerte, entonces yo les decía que mi propuesta era quitarle la R a revolucionario y ser evolucionario, cuando yo soy revolucionario miro atrás para echarle la culpa al otro, cuando yo me vuelvo evolucionario tengo que mirarme yo para, si veo la cosa como problema listo, si la podemos ver como problema es ser parte de la solución, si la veo como situación es generar posibilidades para todos, ¿sí? que haya un ganagano, pues ese era, ese era el sentido de la presentación les agradezco mucho, les agradezco mucho, más que una pregunta era para acabar de aclarar lo de la obsolencia percibida, que también puede ser como lo que hacen, antes las empresas hacían que los productos se acabaran con el tiempo, pero como actualmente llegaron muchas leyes lo cual prohibía eso, la obsolencia percibida es la que se utiliza actualmente, que es la que sacan un producto nuevo y al otro año hacen que, las empresas hacen que ese producto hacen parecer lo peor, que es la mitad de lento, que este es mucho mejor, el doble de rápido, que este hace esto, que tiene 20 funciones más, y eso es lo que están haciendo todas las empresas actualmente, ya no hacen que el producto se dañe, sino que hacen que uno crea que tiene algo malo, y que uno, por decir así, se siente mal con su producto, que comprando ese producto se va a sentir bien, ya que va a tener la última moda, pero al otro año van a hacer lo mismo, van a hacer que uno se sienta mal con sus productos. Sí, sí, sí funciona, sí, sí, eso es cierto, pero también ten en cuenta que pasa un poco lo que hablábamos de la obsolescencia evolutiva, ¿sí? que hay cosas que están avanzando tanto, 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 que en seis meses puede salir algo que realmente ha sido obsoleto, o sea, lo que dices tienes razón, ¿sí? Pero digamos como que en esta época, desde el punto, claro que estoy hablando desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Porque digamos desde otros puntos de vista, por ejemplo, de la ropa, zapatos, o incluso desde los mismos electrodomésticos, sí tiene la connotación que tú dices, pero un poco desde el punto de vista tecnológico, sí funciona que a los seis meses salió otro descubrimiento, un chip más pequeño que hace que pudiera ser mejor. Buenas noches. Más que una pregunta, yo diría que es una consideración, pues mirando un poco la presentación y parte de lo que he vivido, y es realmente que debemos tomar conciencia de lo que realmente necesitamos fuera de lo que nos den los medios o lo que nos den las empresas, porque digamos que nosotros como consumidor final somos los que podemos decir oye, ¿qué quiero? O sea, la empresa no me está obligando a mí a comprar o no comprar y pongo un ejemplo, no sé, llegó al pelo de hace unos días de unos compañeros que son, sin demeritar de pronto acá las personas que también son seguidores a los productos de la manzana, con el cambio del celular que cada vez se ha disminuido los tiempos en que ellos sacan un nuevo producto que realmente los cambios no son muy grandes pero que las personas quieren tener ese último producto y después no saben qué hacer con el celular anterior. Así es. Y lo comparaba, por ejemplo, yo tengo, pues obviamente yo cambio un smartphone, sí lo necesitaba por muchas cosas de mi trabajo, de la marca que yo tengo, ya salió uno nuevo y está a punto de salir la siguiente generación, yo digo, pero el que yo tengo bien funciona, lo que necesito lo hace perfectamente, no veo la necesidad de cambiar. Y así mismo hay algunas empresas que están empezando a cambiar esa mentalidad, por ejemplo, yo tengo un televisor, también un Smart TV que venía con una característica particular, que decía, en un año no vamos a sacar un nuevo televisor, sino vamos a sacar un complemento que le multiplica las funciones y usted puede seguir consumiendo un televisor y lo va a tener actualizado. Entonces, digamos así, la concepción final es de que las personas son las que deben tomar conciencia de lo que realmente necesitan, porque no podemos desconocer la obsolescencia evolutiva y que obviamente en algún momento necesitaremos mayor tecnología por las necesidades de nuestro entorno, pero que no nos dejemos llevar simplemente por las modas y en realidad miremos que lo que tenemos si nos sigue funcionando lo sigamos usando. Claro, ahí en eso tocaste un punto muy importante y es cómo, por ejemplo, desde tu área donde estás trabajando, de pronto tú puedas, con esa idea que tú tienes, con eso que tú dijiste, hay una idea de una solución que se puede hacer. Entonces, cómo se puede materializar y obviamente para esa idea necesitamos tecnología. Entonces, cómo a través de la tecnología tú puedas esa idea concientizar a más gente. Entonces, por decir algo, tú puedes decir, oye, eso, por ejemplo, tener un registro de todos los, hacer un timeline como de, ¿sí? Y decirle a la gente mire lo que está pasando. Hay una empresa de cámaras fotográficas que ahorita se me escapa el nombre que hablando de la obsolescencia él dijo y su eslogan es la obsolescencia obsoleta. Las cámaras fotográficas se da, o sea, pasa lo mismo que con los celulares y van saliendo unas cámaras mejores y mejores y mejores y mejores. Entonces, él dijo, no, él lo que ve, o sea, esta empresa lo que vende es una caja y vende dispositivos, ¿sí? Entonces, creo una cámara modular en la que la gente va comprando los dispositivos y si se volvió obsoleto, por ejemplo, el lente, porque encontraron un lente que tiene una amplitud súper buena pero es más chiquito, pues simplemente compra el lente pero no compra toda la cámara, ¿ves? Entonces, esta empresa pensó en ayudar a más gente, ¿sí? O sea, cuando nosotros pensemos, también ese es el tema, digamos, cuando uno mira el tema como situaciones y no como soluciones, es a cuántas, o sea, por ejemplo, con esa idea que tú tienes ahí hay por lo menos cuatro posibilidades, mínimo, o sea, pero eso es mínimo y que digamos en el sentido de la idea tú la puedes empezar y mira toda la gente aquí que sabe de tecnología que de pronto te puede ayudar y tú dices, oye, mira, el tema de la obsolescencia y la conciencia no es, no, papito, no compre porque es que mire que esto ya salió, no, eso no lo vaya a comprar porque nadie va a hacer eso pero si tú empiezas a demostrar cosas puedes lograr cosas interesantes. Pues muy interesantes los puntos que vos traes sobre la obsolescencia y sobre en parte las leyes versus nuestras costumbres y también habla de tomar conciencia versus el hábito porque el hábito a veces es más una costumbre que no tiene conciencia nosotros hacemos cosas mecánicamente entonces sería cuestión de reprogramarnos nuestros comportamientos en vez de decir conciencia pero conciencia es algo demasiado amplio. Exactamente, así es. Ahora le pregunto en RAE ustedes tienen algún tipo de iniciativas hacia esta dirección de orden podría describir un poco digamos que en este momento del tema del RAE lo estamos manejando en principio hacia el manejo de información nosotros hace mucho tiempo esa fue una idea que surgió de un documental que vimos alguna vez de una persona de India que en India pues llevaban todos los residuos tecnológicos de todo el planeta o sea literalmente como dice en algún vídeo en el patio trasero de otro país entonces el señor se puso a coger todos los códigos de barras y a todas las marcas empezó a a a hacer una un listado y empezó a decir mire las empresas que votan acá Hewlett-Packard Samsung no sé qué eso que que empezó a generar entonces él empezó a publicar esa información y eso qué significa imagen corporativa qué significa para un Hewlett-Packard qué significa para un Samsung que le digan oiga es que usted está botando sus residuos en el patio trasero de la casa de otro eso no es bueno entonces y ahorita como la conciencia ecológica está como más dice no yo no compro eso porque es que usted no tiene entonces hacia ese en principio nuestro nuestro proyecto va hacia eso hacia poder o sea digamos tenemos varias iniciativas para poder que la el usuario o sea también desde el punto de vista tecnológico pueda como registrar oiga mire es que este aparato es tal y mire que se me volvió obsoleto en tanto tiempo mire lo comprendan y empezamos a hacer como una información y decir oiga mire es que la marca tal se vuelve obsoleta a tanto tiempo es más yo me atrevía digamos como pensando mal a decir qué tal que aquí digamos por ejemplo Latinoamérica por decir algo traigan los equipos que se dañan más rápido uno no sabe pero si nosotros podemos generar un mecanismo que en el que eso ahorita eso tiene un nombre no me acuerdo como se llama en este momento es en el que todos hacemos parte de la información todos podemos aportar en la información para generar una gran base de datos en este momento estamos trabajando en esto estamos trabajando mucho también en este momento es como de investigación mirando qué es lo que están haciendo porque estos recibos tecnológicos los recogen y se los llevan a otros países uno de ellos creo que es Japón el otro creo que es Finlandia pero no sé donde hay la tecnología para recuperar esos materiales y por eso digamos a los que llevan eso pagan pagan por eso también estamos por ejemplo hay un en el tema de recibos tecnológicos ustedes ya ven en los centros comerciales las pilas pero la cuestión es qué hacen con esas pilas yo lo llevo allá pero qué es lo que están haciendo sería muy interesante que pusieran en un letrerito abajo mire estas pilas pasa esto y mire esta es la vida útil después del ciclo de vida de la pila va a tal parte se va a tal parte que alguien se benefició con eso no importa porque es que la cuestión para qué esa es otra de las cosas de la sostenibilidad que la gente no ha entendido la gente cree que algo es sostenible simplemente tiene que ser simplemente sostenible porque si no una cosa para que sea sostenible es rentable tiene que ser rentable porque si no no es sostenible si no es rentable es porque estoy utilizando más recursos de los que debo y si no puedo por ejemplo si tengo por ejemplo tú que tengas una idea porque yo te vi y creo que tú ya tienes más o menos una idea de lo que tú me dijiste ya tienes una idea de cómo desarrollarla ¿sí o no? ¿sí o no? entonces ¿qué tal tú presentándole a un inversionista y tú le digas no pues es que yo quiero cuidar el ambiente te diga ah bueno entonces le doy la plata a usted o la meto a un banco o la pongo en algo que produzca pero si tu idea produce es mejor que produzca que no produzca entonces las ideas tienen que rentabilizarse y estamos trabajando en ese proceso entonces claro que digamos a las empresas que se están llevando las pilas porque esas pilas en grandes contenedores las compran en esos países ¿sí? no importa se están beneficiando no importa pero no digan pero por lo menos díganos qué están haciendo a dónde se están llevando qué pasa con los recibos que no son recuperados de esas pilas porque hay cosas que no se pueden recuperar ¿sí? en ese sentido y proyectándonos hacia el futuro no es que digamos uno dice no es que este residuo no se puede recuperar o sea ese también es un error de concepto ¿sí? porque si yo tengo un residuo o sea si yo tengo esto y yo ya sé que se puede recuperar ¿por qué lo llamo residuo? si ya sé que lo va a recuperar entonces eso es un material un subproducto pero ¿por qué lo llamo residuo? pero si yo me pongo a separar esto hay cosas que yo sé que hoy son residuo porque no las voy a poder aprovechar entonces no es un residuo es un material al que todavía no le conozco la tecnología para aprovecharlo pero mañana de pronto sí ¿sí ven la importancia de cambiar el pasado? ¿sí ven la importancia? cuando yo digo que no es que ah listo sigue sigue era eso ya no hay problema muy buenas noches mi pregunta es también referente al tema de los residuos es algo así como las empresas recicladoras tradicionales pueden manejar ese tema de los residuos o se necesita una empresa especializada en el caso que se necesite existe algún apoyo o incentivo de parte del gobierno o de los gestores para personas que deseen digamos así gestionar o montar una planta se necesita alguna industria especial máquinas especializadas para manejar este tema de los residuos sí y digamos que la respuesta a algunos no les va a gustar ¿sí? pero como no me está viendo nadie ajá ¿sí? y es que este tema en este momento está bastante cerrado ¿sí? entonces digamos hay una serie digamos de requerimientos ¿sí? que por ejemplo para el transporte o sea a pesar de que como tal como tal esto no es peligroso como tal estos son residuos especiales y pues yo con esto pues sí si lo meto al agua pues sí pero digamos no es que si alguien coge esto pues se va a envenenar o algo ¿sí? pero sí hay unas restricciones y cierto tipo de empresas es el que lo puede hacer pues porque ¿sí? pues así fue diseñado ¿sí? o sea yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando empezó el tema del RAE hace más de seis años yo llamé o sea porque hicieron como un foro en el Ministerio de Ambiente hicieron un foro para el manejo de residuos y eso y y yo llamé porque como eso fue como público yo llamé y yo dije pues que pues que si yo podía ir y me dijeron no eso solamente está para los productores que son pues las empresas grandes o sea las empresas que fabrican computadores y algunos gestores y yo entonces yo dije ya ya la cosa está amarrada entonces ya bailes ¿sí? La pregunta nace también pues de digámoslo así de una necesidad por ejemplo pues digámoslo yo trago con electrodomésticos línea marrón nosotros tenemos cantidad o sea cantidad de 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 televisores ya pues súper obsoletas viejas inservibles no las botamos en el caso de la basura precisamente porque sabemos que tiene componentes que son tóxicos al ambiente digámoslo así pero también nos están estorbando así es ¿cómo cómo darle manejo o cómo procesar este tipo de residuos si en el lugar donde vivimos no existe nada referente ¿qué podemos hacer? listo tú puedes entrar a la página del RAE tú puedes entrar a la página del RAE mirar los gestores que hay en Colombia en Bogotá es en Bogotá más en Bogotá o sea la fábrica la tienes en Bogotá ok entonces puedes mirar la parte de la costa allá hay gestores de residuos que pueden manejar el tema por ejemplo tú lo que puedes hacer en principio no sé si de pronto se puede aprovechar de pronto el plástico o algo y dejar como lo más lo más grave ya para que ellos se lo lleven o procesarlo todo eso lo puedes hablar con la pues con la empresa con la empresa de eso yo noto que cada día los mayores consumidores son los jóvenes y ahorita los niños que cruzan con el momento histórico en el cual los dispositivos se están disparando en velocidad de producción y en velocidad de avances en cuanto a educación la conciencia de crear esa clasificación de residuos es desde pequeñitos sí así es como hay Colombia que avances ha hecho en ese aspecto porque yo noto que los colegios aún siguen fíjate que no hace poco se comenzaron ya a implementar las canecas las normales papel, plástico y orgánico pero la de residuos electrónicos no se encuentra sí y eso y eso responde a a un a un a un o sea como a una situación y es que todavía no sabemos manejar los residuos convencionales ni siquiera los residuos con los que llevamos desde el principio que son los residuos orgánicos desde hace más de 5 mil años todavía tenemos problemas con esos residuos todavía no sabemos manejarlo como especie todavía nosotros como seres humanos no lo sabemos manejar entonces resulta que los residuos tecnológicos llevan muy poco tiempo con nosotros digamos que por ejemplo también está un poco en los adultos fue muy interesante digamos el ejercicio que hice con mis sobrinas de poner los equipos de eso para ellas fue un clic como decir entonces digamos ella tiene 10 años y entonces ya habla de la obsolescencia y dice no no entonces pues mi hermana iba a comprar un celular y le decía no mami acuérdate que mi tía hizo una está haciendo una conferencia de de obsolescencia de la tecnología mami entonces no compres eso hasta que no se te dañe entonces es empezar pero digamos que fue digamos yo lo que les decía ellas cuando estábamos ayúdame a armar esto entonces claro ellas empezaban con preguntas yo mi objetivo no era educarlas a ellas en obsolescencia ni darles una una cátedra de obsolescencia sino que ellas iban preguntando y para qué esto y yo no es que voy a dar una charla y sobre qué no de por qué los aparatos yo le decía mira todo esto que está aquí sirve pero ya es basura entonces todo eso como que empieza ya también parte de nosotros mismos es un poco un poco respondiendo a eso que en el tema cómo vamos graves porque digamos todavía en el tema ambiental en cuanto a educación estamos todavía nos falta mucho desde el punto de vista de la educación ambiental normal entonces entonces falta pero digamos que nosotros digamos lo importante digamos de la generación digamos de los que estamos como de aquí para allá porque los de aquí para allá están como muy jóvenes es que nosotros vivimos ese cambio generacional nosotros conocimos el disquete o sea los que están allá no pero nosotros los conocimos y los utilizamos entonces nosotros si podemos dar fe de muchas cosas y podemos decir muchas cosas entonces y nosotros hemos hecho parte del cambio tecnológico y que es la ventaja que tenemos frente a las generaciones jóvenes que ya un un niño ve un teléfono un teléfono de disco y ya le hace así porque no sabe que era que tocaba moverlo entonces ahí es donde estamos nosotros también que tenemos que ser parte como nosotros todos de eso y empezar como a por ejemplo cuando lo miramos como situación en ese tema ahí como tú lo ves ahí hay por lo menos digamos ahorita se me ocurre mínimo unos tres proyectos de educación hacia el tema de los residuos electrónicos y lo más interesante es que como los residuos electrónicos están en la cabeza digamos en la última escala de lo último de residuos que generamos con esos temas podemos podemos manejar todos los otros residuos todos hasta los orgánicos ¿sí? entonces 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 si ves cuando uno lo ve como problema y más en este tipo de temas ambientales cuando uno ve como problema uno siempre pone el problema y a veces uno no cree que uno pueda ser parte de la solución pero en la pregunta que tú hiciste y que seguramente tú eres educadora o algo así ¿sí? entonces desde el tema de donde de donde de donde estás tú puedes generar un programa espectacular excelente sobre ese tema ¿sí? y resulta que cuando tú le enseñas a un niño al tema de los residuos electrónicos que es lo que más le llama la atención y se empieza a sensibilizar a eso de pronto se empieza a sensibilizar a los otros ¿sí? entonces date cuenta como con la pregunta que tú hiciste tienes una potencialidad de hacer mil cosas ¿sí? entonces esto no nomás gracias 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 gracias